Voy a enseñarte cómo convertir automáticamente cualquier vídeo grabado en log en logarítmico al espacio de color Rec.709 desde Adobe Premiere Pro. En este proyecto de Premiere Pro, en esta bandeja, tengo vídeos importados que han sido grabados en un formato logarítmico, en concreto con la cámara Sony A7S III en S-Log3 S Gamut 3 Cine. Si los previsualizo desde la bandeja y la ventana de origen, podemos ver que están en logarítmico, no tienen ajustados correctamente la exposición, los colores y los tonos al espacio de color Rec.709. Si los importan la secuencia, seguirán con el mismo aspecto. En primer lugar, tienes que asegurarte de estar trabajando con la versión actualizada de Premiere Pro. Yo estoy trabajando actualmente con la versión 25.1.0, pero los ajustes que te voy a enseñar aparecieron en la versión 25. Así que antes de continuar, asegúrate de tener actualizado Premiere Pro. Vamos a realizar algunas configuraciones para poder convertir automáticamente los vídeos a Rec.709 y que estén bien corregidos en exposición, tonos y colores. Nos dirigiremos a la parte superior, Archivo, Ajustes del proyecto, Color. Se nos abrirá la ventana Ajustes del proyecto en el menú de color. Y tenemos varias opciones de ajustes de color. En gráficos en blanco HDR, vamos a seleccionar 203. Esta opción solo la vas a cambiar en el caso de que vayas a trabajar y editar en un vídeo de tipo HDR, de alto rango dinámico, y lo vayas a exportar en HDR, para que ese vídeo se pueda reproducir en televisores de tipo HDR. Si tu vídeo va destinado a Internet, redes sociales, YouTube o televisiones normales, vas a trabajar en el rango dinámico estándar, en SDR. Por ello tendrás que seleccionar 203. Seguidamente tenemos Interpolación LUT 3D, que tendremos dos opciones, Trilineal y Tetraédrico. Es posible que únicamente te aparezca la de Trilineal. En mi caso, como mi ordenador tiene GPU, me aparece la de Tetraédrico. Si te aparece la de Tetraédrico, selecciona esta porque tendrá un mejor rendimiento. Si no te aparece y únicamente tienes disponible la Trilineal, entonces selecciona esa. Y después tenemos Gama Visualizador. Este ajuste es muy importante. Premiere Pro nos da tres opciones. De normal, Premiere Pro en muchos proyectos automáticamente nos pondrá la opción 2.4 Difusión. Porque Premiere Pro es un programa diseñado principalmente para vídeos que van a ir a difusión de televisión. Si tu vídeo va destinado a la difusión en televisión, tendrás que seleccionar esta opción. Pero si tu vídeo va destinado a redes sociales, Internet, YouTube, etc., tendrás que seleccionar 2.2 Web. Esto es muy importante porque los vídeos que van a televisión trabajan con un brillo, un contraste y una exposición distinta a los vídeos que van a la web, a Internet. Así que si tu vídeo va destinado a YouTube, redes sociales e Internet, selecciona esta opción. Además también comentarte que si eres usuario recurrente de Premiere Pro, puede ser que alguna vez te haya ocurrido que has exportado un vídeo y cuando lo has visualizado en tu ordenador, notas que los colores, los tonos y los contrastes son diferentes a lo que tú estabas visualizando en el programa de edición Premiere Pro. Tu vídeo exportado tiene un menor contraste y los colores están un poco más desaturados. Esto se debe a un problema que tiene Premiere Pro. Con este ajuste podría solucionarse este problema. Pero no es aplicable a todos los casos, tendrás que probarlo y ver si se soluciona. Esto varía dependiendo de con qué cámara y en qué formato de vídeo hayas grabado. En el caso de que realicen este ajuste de gama de visualizador y no se solucione este problema, tengo otro vídeo en mi canal de YouTube, que te dejaré el link en la descripción, hablando de este problema y enseñarte una solución alternativa para este problema. Además la solución viene de un foro oficial de Adobe. Y ahora tenemos la opción que todos estábamos esperando, que es esta casilla de aquí. Detectar automáticamente el espacio de color del vídeo en lock. Actíbelo para reconocer automáticamente el vídeo en lock con el espacio de color adecuado. De lo contrario se reconocerá como REC709. Al activar esta casilla Premiere Pro va a detectar automáticamente con qué cámara y en qué formato logarítmico se ha grabado este vídeo, para realizar la conversión a REC709. Después te voy a enseñar desde otra ventana a comprobar si Premiere Pro ha detectado de manera correcta el logarítmico con el que ha sido grabado ese vídeo. Marcamos la casilla y antes de continuar, debo comentarte que estos ajustes se van a quedar preestablecidos de forma automática en cada proyecto que crees en este ordenador. Aún así, en cada proyecto nuevo que crees o que ya tengas creado, revísalo yendo a los ajustes de proyecto. Pulsamos en aceptar y automáticamente nuestros vídeos se han convertido a REC709, tanto los que tenemos dentro de la secuencia como los que tenemos en la bandeja. Pero tenemos un problema, estos vídeos se ven sobreexpuestos y con colores vivos. No se están representando de la manera correcta. Para solucionar esto, lo que tenemos que hacer es pulsar en cualquier parte de nuestra secuencia, dirigirnos a la parte superior de la secuencia, ajustes de secuencia. Nos dirigimos al menú de administración de color y en espacio de color en uso tenemos que asegurarnos de estar utilizando REC709. Esto solo lo vas a cambiar en el caso de que estés editando un vídeo de tipo HDR, lo vayas a exportar en HDR y reproducir en una televisión de tipo HDR. Así que si no estás trabajando en HDR, selecciona REC709. Justo debajo tenemos esta opción que podemos marcar en la casilla, mapear automáticamente el tono de los elementos multimedia. Actívenlo para mapear los elementos multimedia HDR al espacio de color de trabajo. Al marcar esta opción, Premiere Pro va a corregir de manera automática los colores, tonos y exposición de nuestros vídeos. La marcamos y pulsamos en aceptar y de nuevo en aceptar. Y como podemos ver, los vídeos que tenemos dentro de la secuencia están correctamente convertidos al espacio de color REC709. Si seleccionamos nuevos vídeos de la bandeja y los importamos a la secuencia, se convertirá automáticamente a REC709. Tienes que tener en cuenta que la corrección de exposición, tonos y colores solo se está aplicando en la secuencia. Por eso los vídeos que tengas en la bandeja, al pulsar doble clic y previsualizarlos en la ventana de origen, los vas a seguir viendo sobreexpuestos o con colores más vivos. Pero no te preocupes porque cuando los arrastres a la secuencia van a estar corregidos. Ten en cuenta que este ajuste solo lo hemos aplicado a esta secuencia. Si tienes más secuencias creadas en tu proyecto o vas a crear nuevas secuencias, tendrás que asegurarte de haber marcado la casilla de ese ajuste. Recuerda que era en secuencia, ajustes de secuencia, administración de color y marcar la casilla de mapear automáticamente el tono de los elementos multimedia. Ahora voy a enseñarte cómo visualizar y modificar de manera rápida estos ajustes y también otro ajuste que nos falta aún por activar. Necesitaremos tener la ventana de color de Lumetri abierta, que yo la tengo en el lado derecho. Si no te aparece, te diriges a la parte superior de la ventana y pulsarás en color de Lumetri y ya te aparecerá. En la ventana de color de Lumetri tenemos dos menús, editar y ajustes. Pulsaremos en ajustes y tenemos varias opciones desplegables. Primero desplegaremos la de preferencias y en el apartado de color de la pantalla tenemos dos opciones que tendremos que marcar la casilla. La primera es mostrar gestión de color. Como bien nos dice el programa, esto requiere aceleración por GPU. Actívelo para mostrar valores de color precisos en cualquier monitor. Este ajuste básicamente lo que va a hacer es que el primer prueba se va a coordinar con los ajustes de monitor de tu pantalla para poder representarte de manera correcta los colores de los vídeos. Y después tenemos monitorización de rango dinámico extendido. Actívelo para mostrar los valores de color fuera de rango sin fijación cuando esté disponible. Esta opción es obligatoria activarla, así que deberías activarla si vas a trabajar en flujos de trabajo de tipo HDR y vas a exportar vídeos en HDR. Si vas a trabajar en vídeos de rango dinámico estándar en SDR, no es obligatorio activarla, pero sí que es recomendable. Y después lo vamos a dirigir directamente al desplegable de proyecto. Y como puedes ver, tenemos los mismos ajustes que hemos visto al principio, los ajustes del proyecto. Aquí podremos modificarlos de manera rápida y visualizarlos de manera rápida para comprobar que están correctos. Y lo mismo para la secuencia en la que estamos trabajando. Tenemos un desplegable que se llama secuencia, en la que podremos ver los ajustes de secuencia que hemos visto antes. Y por último tenemos el desplegable de clip de origen, que si lo desplegamos nos aparece como que no hay ningún clip seleccionado. Seleccionamos cualquier clip de la secuencia y al tenerlo seleccionado nos aparece el nombre del clip y el espacio de color de media que le ha sido asignado a partir de los metadatos. En este caso, Sony Slock 3 y Segamut 3Cine. De esta manera podemos comprobar que Premiere Pro ha detectado de manera correcta el logarítmico de este vídeo. En el caso de que no lo hayas seleccionado o te hayas seleccionado otro espacio de color, tendrás que pulsar en anular espacio de color y en la ventana desplegable vas a poder ver todos los espacios de color que tiene disponibles Premiere Pro con esta versión para transformar correctamente tus vídeos al espacio de color Rec.709. Actualmente Premiere Pro está trabajando en poder incluir más perfiles logarítmicos de otras marcas y compañías al programa de edición. De momento estos son los que están disponibles, veremos a ver en futuras versiones cuáles añaden. En el caso de que el perfil logarítmico en el que hayas grabado tus vídeos no aparezca en este listado todavía, lo que tendrás que hacer es conseguir el loot oficial de conversión a Rec.709 de ese perfil logarítmico y lo podrás aplicar desde estos ajustes. Lo que tendrás que hacer es pulsar en anular espacio de color y en el listado seleccionar Rec.709 y donde pone loot de entrada, en la ventana desplegable tendrás que pulsar en añadir loot y aplicar el loot que hayas descargado de conversión. Por último, antes de finalizar, cuando vayas a exportar tu vídeo final, nos dirigimos al menú de exportar. Sea cual sea el formato en el que vas a exportar, tienes que asegurarte que en la ventana desplegable de vídeo, en la opción de exportar espacio de color, esté seleccionado Rec.709 y los gráficos en blanco HDR esté el de 203. Espero que te haya servido ayuda a este tutorial. Nos vemos en los próximos, recuerda suscribirte y enfócate en lo bueno.